Veis minutos, en este día lunes 25 de febrero, vamos de regreso en el matinal de Radio ILOCA 95.5 FM, www.radioiloca.cl, nuestra señal en línea Y como cada día tenemos el contacto telefónico y en esta ocasión va a ser un contacto bastante especial Vamos a estar hablando ahí del festival de la canción de Viña del Mar ¿Con quién? Con nuestro querido amigo Ladito Guerra, allá en Curicó, Bellavista de Aires, suena ahora en el 95.5 ¿Cómo está don Jaime? Oiga, aunque no estoy en la Quinta Vergara, en el Festival, ni en el Hotel O'Higgins, ni en el Cheraton No me quise restar, pues como, bueno, humildemente llevamos 19 años yendo a Viña Este año no fui por diversos motivos, pero no me podía restar y qué menos que hacerlo en Radio ILOCA.cl Oiga, ¿cómo estuvo el Fest Fun Fun Can de los autos? Estuvo bueno, venido. Ahí llegaron muchos automóviles de allá de Sagradas Familias, hasta acá hasta nuestra zona costa y estuvieron toda la tarde incluso con buena música Claro, parece que los atendieron muy bien en Villapraz No, ojalá que la gente de Villapraz logre lo que quiere Aunque no soy amigo de que entorpezcan el tránsito de los vehículos, no me gusta eso a mí Pero bueno, de alguna forma hay que protestar Oiga, en la nota número uno tenemos que Mar Anthony acaba de estrenar una nueva canción que se llama Tu vida en la mía y la cantará por primera vez en vivo mañana martes en el festival La coautora de esta canción se llama Erika Fender Ojo con ella, don Jaime, porque ella va a hacer lo mismo que hizo alguna vez este caballero Don... Don... Hay un cantante argentino, bueno, se me va a venir a la memoria en un rato más Un compositor que más que nada componía, pero se puso a... Alejandro Lennert Se puso a cantar y le fue muy bien Ella quiere hacer eso, quiere incursionar más en el canto Y me gustaría que usted en Radio Loca o en Las Casas Escuchara la versión de ella, de esta niña Erika Fender Con Roberto Carlos de la canción Despacito, de Luis Fonsi Es bien simpática la canción que hace Oiga, y bueno, y con respecto a la primera noche Huicín y Andel, tibio, tibio, como el agua del río, como dice el dicho Un concierto normal, con pocas novedades Bastante bueno, sí, pero con pocas novedades Creo que la caballeta de plata muy tibia Pero más que eso, nada bueno, nada nuevo bajo el puente En la competencia popular internacional, o pop Yo le había dado un 5 a Perú Pero la comisión, o sea, el jurado y el público le di un 6-1 A la canción de Chile, por algo fue Ah no, esa todavía no votan por esa Es que yo la vi toda el otro día y empecé a votar Después tenemos que cantó anoche La Colombiana, Tu Culpa, con Martina la Peligrosa ¿Qué tan peligrosa será, Jaime? ¿Sabe usted o no? ¿Ha sabido algo? Yo le di un 4 y Viña le puso un 5-8 A Panamá yo le puse un 4 y Viña le dio un 4 Bueno, y llegamos al humor bastante sólido Felipe Avello, salgó un poquito al final Lo bueno es que usó muy poca grosería Eso es lo que yo, me encanta que los artistas, los comediantes No tengan ese recurso barato que es la grosería para llevar acá Él jugó mucho y el mensaje de él era cuidarse del SIDA El chiste que hizo sobre el VIH con confusión de VHS con la mamá o con la abuela Tenía que ver con el SIDA Y bien por ello, porque bueno, en las playas también hagamos campaña Yo no ando con el puesto como dijo Felipe Avello Pero bastante bien Creo que la gaviota muy merecida Pero no la de oro No, no era para oro Es mi pensamiento Bueno, y en la competencia folclórica De los que cantaron anoche A Chile yo le había puesto un Perdón, a Bolivia yo le había puesto un 3 Le pusieron un 5-5 A Argentina le di un 5 Le pusieron un 6-1 Me gustó mucho en vivo el tema Yo lo había escuchado en la parte en YouTube La comisión organizadora puso los temas Pero me había gustado menos que anoche Y me van a matar Pero a Chile yo le había puesto un 4 Y le pusieron un 6,6 Bueno, Sebastián Yatra Un concierto liviano Más que nada para sus fanáticos Con mensaje por Venezuela Terminó a las 3.20 de la mañana Y por primera vez el festival empezaba temprano Pero recordemos que los festivales Empiezan la transmisión Van a comerciales y vuelven Pero por lo menos empezó la transmisión 25 para las 10 de la noche Yo vi la transmisión por Fox Y Fox tiene un sistema De cámaras en los pasillos Saliendo de los camarines Hasta llegar a la escalera que sube al escenario Y han podido hablar con algunos artistas Antes de subir Lo hicieron con Guisine de Andrés por lo menos Bueno, y el resumen de la primera noche En nota Del 1 al 7 Con todos los problemas de sonido Que se le perdonan Solamente la primera noche Yo le pongo un 4,5 Un 4,5, ¿ah? Sí, porque también estuve haciendo Zapping por el Oscar Donde las películas que se llaman La mayor cantidad de premios Que no fueron tantos Pero fue Roma De Cuarón O Cuborón Y la película Arrasó de la Bohemia Que hace el tributo a Queen Y bueno, y la que ganó Fue la película Bus Grino El libro verde Que hoy día la dan en un cine En Curicó Solamente una función Subtitulada hoy día en la noche No porque obtuviera el Oscar Sino porque Era candidata al Oscar Así que los que estén en Curicó Que estén escuchando A través del Triple de ley RadioLoca.cl Pueden ir a uno de los cines Que está en Curicó No lo podemos lograr Por razones obvias Pero uno de los cines Da esa película esta noche A las 10 de la noche Versión Subtitulada Así es que ¿Qué otra cosa podemos hablar Sobre Viña? ¿Algún pronóstico para hoy día Para lo que es Este caballero Dino Gordillo? Dino Gordillo Quien ha repetido el plato A lo menos 6 veces Y se despide de la Quinta Vergara Hoy día Según él Porque Coco Legrán También hace mucho tiempo Se despidió Y al final volvió Así que vamos a ver Qué es lo que sucede Con Dino Gordillo No es de mi gusto No es de mi gusto Pero vamos a ver No es de mi gusto Dino Gordillo Lo encuentra pesadito Hay gente que dice Que es pesado Pero yo nunca Nunca he estado con él Sabe que todos los años Creo que una vez Lo vi en una conferencia de prensa A mí me gusta su humor Más que su humor Me gustan sus chistes Las historias como las cuentas Yo he visto Vamos a ver Que repite el plato Con la suegra Porque tiene Mucho No, no, no Ahora Ahora la suegra Bueno Todas las suegras son mujeres Así que hay que andar Con cuidado Sí, así es ¿Usted sabe cuál es La suegra más temida en Chile? ¿Cuál? La Patricia Maldonado Oiga Más temida ¿Y cómo cree que le va a ir a Rafael? Bueno, Rafael tiene su público Para hoy día está vendido El 90% de la entrada Va a estar bueno entonces Sí, el 90% de la entrada Y Yuri La gente va a corear los temas Sí, sí Y hoy día presenta Las otras canciones Es bastante histriónica, Yuri Exacto Bueno Para su show Exacto Entonces nos estamos Escuchando mañana nuevamente Y después el jueves El jueves vamos a hablar De mañana Y del miércoles Y mañana vamos a hablar Del día Así es De hoy en la noche Ya, porque estén bien Saludos al Al Camping Las Truvas Al alero de Besoain Por supuesto Donde sirven Muy buena comida Y por supuesto A Don Cristian Céspedes Que anda por ahí Buceando De verdad Bueno, en Nicanté No se puede bucear No, anda por acá Ah Que estén muy bien Muy buenas tardes Y loca Muy bien Ahí está nuestro querido amigo La Leto Guerra Desde Curicó Entonces En este espacio Que hemos denominado Vía Vista al Aire Tengo Tengo